Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Unos 300 agentes de la nueva Gendarmería Nacional Iniciaron desde muy temprano sus actividades en la Tierra Caliente de Michoacán Música Música La tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán Fue el lugar elegido para iniciar los trabajos de la Gendarmería en la entidad La presencia de la nueva corporación causó curiosidad entre los habitantes Pues a mí me parece bien un poco más de seguridad, más resguardo en la ciudad, en el pueblo pues ¿Y la gente qué tal responde en su mayoría? Pues muchos están un poco espantados porque piensan que va a haber algo pero cuando me preguntan a mí, pues no, es un buen operativo de más seguridad para la gente Los agentes de la Gendarmería ubicaron su campamento a la entrada de la población de La Ruana Donde el 24 de febrero de 2013 surgieron los primeros grupos de autodefensa para combatir al cárter de los caballeros templarios Ahora la situación en esa población es diferente, los habitantes dicen que se percibe una mayor seguridad y ya no sienten la presencia de los criminales Pues está muy bien y ojalá permaneciera más seguido así ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Pues así se pasa el mundo más tranquilo De hecho la gente ya se tranquilizó un poquito más porque de vez en cuando sí se alocan un poco El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos Anunció desde la Ciudad de México que la presencia de la Gendarmería es para respaldar la labor de las policías rurales y ciudadana en la seguridad para los festejos patrios Que está muy bien ¿Le gusta? Claro ¿Por qué? Pues para sentirnos más seguros Pues muy bien ¿Por qué? Pues no sé, por la población, para estar más seguros, no sé Ahora con las fiestas, ya ves con el grito, salir más a gusto uno La Gendarmería estará presente en varios municipios de la Tierra Caliente de Michoacán Para Pasar TV, Sandra Sáenz San спросió ¡Lunos ojos! ¡Gracias! San enrollment